¿Qué va a pasar con los actos del Poder Legislativo luego de esta última sentencia, ratificando sentencias anteriores, por cierto, del máximo tribunal de la República, tanto en sala electoral como en sala constitucional, alegando un desacato de la Asamblea Nacional y diciendo que todo lo que de allí emane es nulo, carece de validez y de aplicabilidad en el territorio nacional? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con decisiones como las que se están tomando de este Comité de Postulaciones Electorales para renovar el periodo de dos de las rectoras que vence el periodo en diciembre de este año? ¿Esto realmente va a tener asidero jurídico en el país? Bueno, ciertamente son lamentables esas últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia porque de facto equivalen a liquidar el Parlamento Nacional y no puede haber democracia sin Parlamento. Esto es algo donde, digamos, no hay que darle muchas vueltas a esto, la Carta Democrática Interamericana establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia y se refiere a la democracia como democracia representativa, porque así lo dicen los instrumentos fundacionales de la OEA. Pues bien, no puede haber democracia representativa sin Parlamento y ni siquiera democracia secas, porque el Parlamento es ese espacio de representación plural de la sociedad en su diversidad, de deliberación pública para la construcción de la ley y para el control sobre el gobierno. Entonces, es lamentable que este conjunto de sentencias, por un lado, dejan bloqueada totalmente a la Asamblea para el ejercicio de su facultad de control. Y fíjense, estamos hablando aquí de algo esencial, como es la posibilidad de controlar el manejo de recursos públicos, la mala gestión de la administración, cualquier situación turbia que pueda ocurrir en el gobierno, en la administración constitucionalmente, eso está dentro del control de la Asamblea Nacional. Y pues no, ya desde una sentencia, el primero de marzo, se redujo al mínimo la facultad de control de la Asamblea Nacional para hacer interpelaciones, para pedir información a los ministros, para hacer comparecencia. Después de esa sentencia, pues ya hoy en día prácticamente ningún funcionario del Ejecutivo atiende esas citaciones de la Asamblea Nacional. Y también la tarea de legislación está siendo bloqueada por sentencias que pretenden imponer condiciones como la de la concertación con el Ejecutivo, algo insólito en el derecho constitucional venezolano y comparado, que un Parlamento Autónomo para poder ejercer sus tareas tenga que buscar al Ejecutivo para concertar con él el contenido de una ley que pueda tener implicación económica. Lo que sí dice la Constitución es que la Asamblea Nacional debe consultar a todos los sectores, y eso por supuesto que la Asamblea lo ha hecho, incluyendo al Ejecutivo, y al Ejecutivo se le ha mandado en relación con prácticamente todos los proyectos de ley, comunicaciones a través del Vicepresidente Ejecutivo para solicitar su opinión en relación con los proyectos. Porque eso sí cabe dentro del marco constitucional, pero lo que no puede hacer la Asamblea... Es decir, podríamos decir, profesor, que tenemos un Parlamento en Venezuela que fue electo el 6 de diciembre, con una mayoría de votos para el sector opositor venezolano, que ciertamente es un foro de discusión, pero no es un foro de poder real legislativo en el país. Bueno, pienso que tiene mucho poder real, pero ciertamente, en virtud de este conflicto con el TSJ, para el ejercicio del control, para el ejercicio de la legislación, tiene grandes dificultades para que sus actos puedan tener eficacia. Y es un Parlamento que en realidad no le interesa llegar a estar en ese punto. Es un Parlamento que quiere cumplir su tarea. No olvidemos lo que sucedió a comienzos de enero cuando los diputados de Amazonas solicitaron su desincorporación. Y se acuerda su desincorporación el 13 de enero. Con lo cual, eso de una manera u otra significaba una señal al reconocimiento de la posibilidad de algún espacio de convivencia institucional. Sin embargo, el día siguiente, el 14 de enero, se presenta el decreto de estado de excepción del Presidente de la República que su aprobación hubiera implicado para la Asamblea negarse a sí misma. Y bueno, no digamos lo sucesivo, los posteriores decretos de estado de excepción que nos colocan ya en un estado de excepción de facto. Entonces, el problema está allí, que la Asamblea quiere hacer su trabajo y está dispuesto a hacer las consultas con todas las instituciones. Por supuesto, con el Ejecutivo también. La Constitución establece, por ejemplo, que el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Eso no ha ejercido tal iniciativa legislativa en ningún campo. Claro, en la práctica, ¿por qué no lo hacen? No lo necesitan porque ya pueden legislar por sí mismos a través de decreto. Y pretende usurpar atribuciones de la Asamblea a través de decreto. Pero el tema de fondo es que la Asamblea no puede negarse a sí misma. La Asamblea puede hacer muchas cosas para el entendimiento con los otros poderes. Y creo que es sano que se haga. Pero no le exijan que se niegue a sí misma para poder cumplir sus funciones porque entonces ahí de ninguna forma puede abdicar de su esencia constitucional. Vamos a chequear, profesor, a esta hora, 7 de 17 minutos de la mañana, la participación de la audiencia. Estén y Folivares ya está lista para presentar algunos comentarios. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato el recorrido por arroba primera página con un comentario de arroba Luis Varinas.